Entonces, es así como no es necesario en Metafísica tener otra cuestión que estar completamente conscientes de lo que estamos haciendo por acá. Entonces, vamos a arrancar con todo esto si les parece bien. Gracias. Gracias. Muy bien, pues estamos en este estudio metafísico dedicándonos a estudiar las causas de nuestra vida, a estudiar nuestra propia vida. En nuestra vida existe una chispa y es en realidad nuestra vida es energía. Y esa chispa cuando se desenvuelve o cuando nosotros pensamos y sentimos en nuestra propia vida empieza a expandirse y es cuando nosotros empezamos a realizar algo que se denomina el Cristo interior. En este caso, se empieza es como si cada célula de nuestro cuerpo se empezara a multiplicar en ese bien, en esa luz, en esa paz, en esa fuerza, en ese poder, en inteligencia, en amor. Y entonces eso es justamente lo que empieza a entrar en tu vida. Hoy vamos a ver justamente que todo esto tiene que ver con las enseñanzas del Maestro Saint Germain. Y levante la mano de aquí, ¿quién conoce al Maestro Saint Germain o ha leído algún libro de él o ha escuchado de él? Como la mitad, ¿verdad? No importa. El Maestro Saint Germain es justamente un maestro de sabiduría. Así como ha existido Buda, como ha estado Jesús, como ha estado María, como ha estado Krishna, el Maestro Saint Germain es un maestro de sabiduría que enseña y que trabaja directamente con el nombre sagrado, el nombre interno de cada uno de nosotros, el Yo Soy. Y el Yo Soy, Jesús lo usaba. Jesús tiene fácilmente siete decretos con el Yo Soy. Yo Soy, la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Yo Soy, la resurrección y la vida. Yo Soy, el pan de vida bajado del cielo. Yo Soy, el camino, la verdad y la vida. Yo Soy, el Yo Soy me envió, también decía, ¿verdad? Jesús sabía plenamente de qué iba el Yo Soy. Y adelantaba mucho de lo que cada uno de nosotros nos toca realizar el día de hoy. Que es justamente el decreto con el Yo Soy. Porque el Yo Soy es el nombre de tu vida. Antes de que tú digas tu nombre, te presentes, tú dices, Yo Soy. Porque estás reconociendo tu vida, tu existencia, tu conciencia en el lugar en donde te encuentras. Es un decreto que justamente en Oriente es un mantra. Nosotros podemos decirlo así, muy fácil, pero en Oriente es OM. Y es justamente, es un verbo poderoso de unificación y de expansión. En este caso, este decreto te une con Dios y también proyecta o manifiesta cosas en tu vida y en tu mundo. Es el eslabón perdido de la oración porque antiguamente se oraba, pero sin el uso del Yo Soy. Ustedes saben o sabrán que en ciertas religiones les prohibían usar el nombre de Dios. Justamente porque todo lo que se decreta con el Yo Soy es poderoso. Se va a manifestar tarde que temprano en nuestra vida. Entonces nosotros necesitamos estar listos para invocarlo, para reconocerlo, para activarlo en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestros asuntos. Los decretos del Yo Soy requieren dicción clara, número uno. Y requieren que nosotros hagamos una visualización. ¿Qué es lo que vamos a visualizar nosotros? La solución que andamos buscando. Vas a proyectar tu mente. Y si tú ocupas, qué sé yo, un viaje, tú te visualizas allí debajo de la Torre Eiffel. Si tú ocupas salud en tu cuerpo, tú te visualizas saludable. Y entonces haces tu decreto con el Yo Soy. Vamos, si hay dudas, levanta la mano. Y esto responde a la ley de la vida. La ley de la vida la adelantaba el Maestro Jesús. Pide y se te dará llama y se te abrirá toca y te será respondido. Apréndanse de memoria en la ley de la vida. Ustedes tienen la vida y esa vida responde cuando ustedes le hablan, le piden, le llaman. Es muy probable que ustedes estén aquí estudiando metafísica porque un día hablaron ustedes seriamente con su vida. Y le dijeron, vida, ¿qué onda? ¿Qué está pasando contigo y conmigo? ¿Por qué no nos estamos llevando? Cuando no nos entendemos, muéstrame lo que tú quieres que yo sepa, conozca. Muéstrame el amor, muéstrame la fe, muéstrame la paz, muéstrame la prosperidad. Y la vida no tarda en responder. La vida siempre responde a nuestra propia, digámoslo así, nuestro propio nivel de conciencia. Hay personas que necesitan algo blandito, un libro, les llega por allí una inspiración, un cartel, un amigocho que les dice, mira, te invito a estudiar metafísica o algo así. Ese es el modo blandito. Hay otros que necesitan coscorrones o que les pase algo de impacto. Pero la vida siempre te va a mostrar el camino. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, justamente, es importantísimo la visualización y el sentir positivamente como si ya hubiera recibido. Tienes que, digámoslo así, sentir fe. Sentir como si eso que estás invocando ya estuviera presente en tu vida. Sentirte en la actitud de una persona próspera, saludable, amada, feliz, inteligente. Ustedes se tienen que venir a estas actividades de metafísica pensando y sabiendo que son muy inteligentes. Que están desarrollando su sabiduría interior. Y eso es justamente lo que sucede. ¿Me entienden? Porque el yo soy activa esas partículas dentro de nosotros. Y aquí está el password, la palabra clave con el cual son respondidas las oraciones. Pero es necesario que estemos positivos y con la visualización. En el nombre de mi amada presencia de Dios, yo soy decreto. Haces tu decreto con puntos y comas. No importa qué tan específico sea lo que ocupas. No importa qué tan tremendo sea o te parezca. No importa que te parezca muy grande o que creas que necesitas un milagro. Escríbelo todo tal cual como tienes tu visualización de ese decreto, pues. ¿Vamos bien? Y entonces allí es justamente cuando todo eso lo agradeces de antemano. Y dices, gracias Padre que ya has dado la orden de que me sea conferido. Gracias Padre que ya lo tengo. Gracias Padre que ya está. Gracias Padre que ya está la suma. Gracias Padre que ya está el viaje. Gracias Padre por mi salud perfecta. ¿Agradeces antes de haber recibido? Jesús aplicaba esa. Se llevaba a unas cientos de miles de personas a enseñarles al cerro. Y luego le decía, bueno saquen lo que trajeron para comer. Y por ahí sacaron unos pescados y unos peces. Y él agradeció y dijo, gracias Padre que ya todos comimos. Y todos comieron. Entonces, no nos vamos a meter a detalles, ¿verdad? Pero el gran asunto es que este es, esto se lo tienen que aprender de memoria. En el nombre de mi amada presencia de Dios, yo soy. O sea, tú no estás decretando en tu nombre. Porque uno no es nadie. Pero tu vida tiene el componente divino. Tiene la chispa, tiene el poder para declarar cualquier cosa constructiva y positiva. No hagas nada negativo con el yo soy porque se devuelve varias vidas. Entonces, el yo soy es con puras cosas positivas, constructivas, de bien para tu vida. Pueden ser materiales, espirituales, físicas, tangibles, en fin. Pero hay que hacerlo así. Es justamente como nos enseña el maestro San Germán. ¿Ya se lo aprendieron? Dice, en el nombre de mi amada presencia, yo soy decreto. Gracias, Padre, que ya has dado la orden de que me sea conferido. Si ocupas un lugar de estacionamiento, si ocupas comer algo, si ocupas desde lo más pequeño hasta lo más tremendo. No importa. Ese gran yo soy es justamente la presencia de vida dentro de nosotros. Por encima de nosotros está esa gran luz, esa gran presencia. Dotándonos todo el tiempo de chorrones de energía. Todo el tiempo. Solamente que cuando somos conscientes de eso, se amplifica esa energía. Cuando le invocas no se diga. Todos estos rayos de luz que ustedes ven aquí son los decretos. Y es la energía de los decretos del yo soy. O sea, estamos hablando aquí de nuestra imagen metafísica, de cómo nos vemos con nuestros decretos proyectándose a cada cosa que ocupamos. No hay límites. La presencia de vida dentro de ti no te limita, tú no te limites. Tú invoca todo, pero para cada cosa es un decreto. ¿Vamos bien hasta acá? Hay dos requisitos para que la ley de la vida funcione matemáticamente. O sea, para que lo que pides se te dé exactamente. Número uno, no pelees con ninguno. Armoniza tus sentimientos. No le guardes rencor a alguien. No tengas alguna bronca por ahí. Al despechado, perdónalo. Al divorciado, perdónalo. Al que te quitó algo, regálaselo. ¿Me entienden? Tienes que estar libre. Tu corazón tiene que estar libre de cualquier discordia, negatividad, rencor, odio, ta, ta, ta. Muy importante. Si hay alguien que todavía tienes ahí, hijo de su madre, le tienes que decir, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre. ¿Cómo es? Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre. Y el segundo punto es saber, justamente, reconocer que todo lo que estás decretando es el poder de la luz. O sea, que estás haciendo algo muy... Estás trabajando directamente con el poder de la luz y de tu vida. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, el yo soy, cuando tú ya conoces esa palabra clave, tú la puedes empezar a usar para todo lo que ocupas. Yo les recomiendo que de entrada empiecen todos los días a hablar con su amada presencia de Dios, yo soy en mí, en tu nombre, decreto, tal. Gracias que ya diste la orden de que me sea conferido. ¿Vamos bien hasta acá? Pero cuando ustedes agarren, se enganchen, ya puedes decir, yo soy bondad, yo soy salud, yo soy amor, yo soy inteligencia, yo soy fe, yo soy poder, yo soy paz, yo soy la luz, yo soy el amor, yo soy la provisión económica, yo soy la presencia de este dinero. Gracias, Padre, que así es. O sea, el yo soy, cuando decimos en metafísica, yo soy, es la simplificación de decir, amada y todopoderosa presencia de vida, gran yo soy en mí, en tu nombre, decreto. Hay que hacerlo así al principio, para que tú sientas ese feeling, digámoslo así, de bien, de paz, de amor, de fe, de toda cosa buena que entra a tu vida, pero ya en algún momento tú, los decretos se vuelven dinámicos con el yo soy. ¿Vamos bien? También es importante que nosotros sepamos todo esto y que nuestra energía siempre sea positiva cuando usamos el yo soy. Por eso los decretos del yo soy van a ver que son dinámicos. Yo soy, el amor en esta familia. Gracias, Padre. Es un decreto porque es una imposición de algo constructivo y lindo en tu vida. Es el llamado de la luz. Y la luz no dialoga con las sombras. Prendes la luz en la habitación, la luz se impone. Entonces, cuando tú decretas algo constructivo, positivo, es de bien para todos. ¿Vamos bien hasta acá? No es como que un capricho ni nada. Si es algo positivo, eso está en ley que se manifieste para tu vida, para tu mundo, para tus asuntos. Entonces, tienes que poner tu interés en estos decretos. Si tú incrementas el ritmo de los decretos, valdría más que hicieras la propuesta que hoy vamos a hacerles es su decreto en la mañana, su decreto antes de cada actividad y sus decretos antes de dormir. O sea, si ustedes pueden hacer tres veces su conexión con la presencia divina, está fabuloso. Si pueden incrementar ese ritmo, eso se va a acelerar también en su vida y en su mundo. Así de tratamiento de pastilla es esto. Tú ocupas algo con mucha urgencia, cinco veces al día ponte con tu decreto. Amada presencia de Dios, yo soy en tu nombre, decreto, este dinero, gracias Padre, que ya lo tengo, ya lo pagué, ya está toda, está esta cuenta saldada. ¿Vamos bien hasta acá? Todo debe de cumplir con este, digámoslo así, este punto. La voz debe de ser positiva. Debemos de empezar nosotros a entrenar nuestro decreto, nuestra oración positiva. Y justamente visualizar también esa luz. Y eso nos va a dar que los decretos sean con mucha seguridad. O sea, tú sientes que desde el yo soy viene la luz, pasa a través de ti y te traspasa. Y se proyecta esa luz, digámoslo así, hacia ese proyecto que estás realizando. Entonces, es muy importante hacer el decreto hablado. Porque lo que haces es que dejas un registro físico de algo que quieres que se manifieste físicamente. Piensen ustedes que todo es un sueño. Todo es imaginación hasta que uno no lo decreta. Cuando tú lo decretas se queda aquí en el ambiente esa energía. Y a partir de eso empieza a germinar y empieza a manifestarse. Entonces, es necesario visualizar. Trabajen su visualización creativa de ese proyecto que quieran. Entre más claro lo puedan ver mucho mejor. Y número dos, empiecen a decretarlo y afirmarlo rítmicamente. Así es que eso agarra justamente manifestación en este plano físico. Entonces, si a ustedes se les olvida toda la charla de hoy que vamos a decretar que ya se la aprendieron de memoria y que se graba dentro de ustedes. Gracias Padre que así es, que ya lo tienen bien grabado todo esto. Pueden hacer algo muy fácil, pero que es muy potente. Cuando se levanten o cuando estén, sobre todo, buscando esa conexión divina, van a ser así como en la lámina de la presencia. Van a colocarse con sus manos abiertas. Así, hacia arriba. Y cuando uno coloca sus manos así, en ese momento la presencia yo soy te da la mano. Entonces, vamos a levantar nuestros brazos y vamos a sentir nuestras manos. Como ustedes están pensando en esa presencia, van a sentir algo especial en sus manos. Que es justamente la energía de la presencia también tomándole su mano. Y allí, entre ustedes y esa presencia se hace un vínculo, donde esa presencia sabe todo lo que ustedes ocupan, lo que ustedes requieren. Y ustedes también le entregan a esa presencia la cualidad, el don, el interés y sobre todo la atención, donde ella puede suplir y proveerles de todas las soluciones y proyectos que necesitan. Y puedes decir, gracias Padre, que así es. Gracias Padre, que así es. Y disfruten eso, ¿verdad? ¿Por qué tan serio es Liberty? Y no, ¿verdad? No, gracias Padre, que ya me lo dijiste. Tienes que estar disfrutándolo porque es positivo. Es la energía como fluye, como se conecta la presencia, la energía de la presencia es súper mega positiva. Por eso uno necesita trabajar mucho su positivismo. Porque es la onda de frecuencia con la que trabaja la luz. Por eso las oraciones tampoco se cumplían en el pasado. Porque eran sufrientes, dolorosas, no merecedoras, pecadoras, ya saben todo eso. Bueno, aquí cambia la jugada. Aquí cambia y todo se ve desde el punto de vista del amor, del perdón. Cometiste un error, perdónate. Dios se ofrece como perdón. Entonces tú perdónate a ti mismo y entonces haz tu conexión. Pues perdona a esa persona con la que tuviste una situación. Hay que perdonar y olvidar, ¿verdad? Le dices a esa persona mentalmente, te doy mi amor y mi perdón. Gracias Padre. Entonces, así es, ¿verdad? Diariamente tú puedes así solamente levantar tus manos y conectarte. Si tú sentiste ese feeling de la presencia, ahí estás a presencia respondiéndote en ese momento. ¿Vamos bien? Sí. Pero además, le puedes agregar, ¿verdad? Los decretos, le puedes agregar la visualización, le puedes agregar, te visualizas así en la lámina del yo soy, metido en esa luz. Y en la mañana levantarte, dice el Maestro San Germán, no hagas nada hasta que cargues tu cuerpo con la perfección de la presencia. Puedes estar todavía acostado y levantar tus brazos. Hasta que no te sientas establecido, fuerte, en paz, digámoslo así, sólido, no te levantes. Y aquí está este decreto, ¿verdad? Podemos decir, yo califico todo en mi mundo este día con la perfección. Porque yo soy la perfección. Yo califico esta mente y este cuerpo con la perfección absoluta. Y me niego a aceptar cualquier otra cosa. Yo soy el milagro y yo soy la presencia que hace que se manifieste a través del amor, la sabiduría y el poder digno. Gracias, Padre. Y ya te lanzas a tu vida y a tu mundo todo milagroso. Al despertar, toma firmemente la siguiente determinación y afirma. Sólo la hueste ascendida de la luz puede contactarme mentalmente este día. Sólo me contacta la luz este día. O sea que nada negativo, nada discordante puede acercarse a tu vida y a tu mundo. Es fácil poner la conciencia en movimiento cuando uno sabe que no está restringido por ningún tipo de limitación. Tú debes de, al estudiar todas estas enseñanzas, tu conciencia se va cargando con todo este poder y este bien. Pues, carga tu mente, cuerpo y mundo y podemos cargarnos hacia el despertar y decir, yo soy cargándome con la energía ilimitada, la magna inteligencia directriz, la protección invencible, el amor divino y las bendiciones de la presencia yo soy, para que vayan delante de mí donde quiera que esté. Y si puedes visualizar cómo esa luz de la presencia va abriéndote paso, va abriéndote paso en tu viaje, en tu trabajo, en tus cosas, en tus proyectos, ya, cumpliste con la visualización y con el poder del decreto. Para llenarse de entusiasmo y expresarlo, cuando andamos así desguanzados, no, no lo acepten, ¿verdad? Hay que decretar, podemos decir, amad el poderosa presencia de Dios yo soy, dame la contemplación maestra ascendida. Muy importante estas dos fases, ¿verdad? La fase proyectiva y la fase donde te sientas y te, más bien te detienes, o sea, te, hacerlo, lo haces de pie o como estés, pero te detienes a sentir esa presencia. Te detienes a hacer un alto para conectar con la armonía de esa presencia. ¿Vamos bien? El ser humano es una criatura muy inestable, se aferra a una cosa, está entusiasmado durante algunos días, y entonces, de pronto le olvida y quiere otra. Entonces, ¿qué pasa? Pues que anda allí de saltimbanqui, ¿verdad? Saltando de una cosa a otra, y es así como las cosas no se manifiestan en la vida. ¿Por qué? Porque necesitamos meterle ritmo a las cosas. Necesitamos querer algo, decretarlo firmemente, determinadamente, rítmicamente, hasta que eso se exprese. Dice el dicho, ¿verdad? No te bajes del burrito hasta llegar a Belén. Solamente toma un momento poner la atención en la poderosa e invencible actividad de la presencia yo soy para realizar lo que sea necesario. O sea, para no andar batallando es esto. Un minuto de poner tu atención en la presencia, hacer tu decreto, tu invocación, tu conexión, te evita de horas de estar allí peleando, de estar allí litigando, de estar viendo. O sea, hay veces que decimos, no sé por qué eso se prolongó tanto. Eso se puede evitar cuando tú pones a Dios o a tu presencia divina de primero, en cada situación. Y tú te cargas y dices, presencia yo soy, toma el mando de esta situación. Les he contado de una fiesta que fui una vez. Invoqué a la presencia yo soy. ¿Sí les conté? No. ¿Quieren que les cuente o me las salgo? Sí, les cuento. Bueno, es que el chiste es que iba a dar una charla de metafísica como a las 9 de la mañana en Ciudad de México. Pero me invitaron a una fiesta en un rancho por allá por Guanajuato, el sábado, la noche antes. Y pues era una fiesta del trabajo, no podía esquivarla mucho, tenía que estar allí. Y pues eso pintaba, ya saben, para ser una fiesta de esas tremendas, ¿no? Y entonces yo dije, no, pues yo tengo que llegar a mi charla al día siguiente. O sea, y entonces invoqué a la presencia y dije, ama la presencia yo soy, toma, bajo tu control, toda esta reunión. Pasó algo muy extraño. A las 10 de la noche, yo era el único despierto. Ya todos se habían ido a dormir. La presencia yo soy tomó el mando, me mandó a todos a dormir antes. Y yo pues me levanté como a las 6 de la mañana para tomar el transporte y llegué perfecto a dar la charla. O sea, esas cosas donde uno a veces tiene unos dilemas o decir, ay, cómo va a salir esto, o no estoy tan seguro. O tiene dudas al respecto, nada. Tu presencia yo soy no tiene dudas. Pídele que acomode las circunstancias como ella sepa y mande y crea justamente para acomodar una reunión, unas personas, una situación. Porque la presencia yo soy tuya y la de los otros se unen. Es donde se dice que conspiran, ¿verdad? Envienen cosas positivas para que salga adelante todo esto. Entonces, eso es justamente lo que debemos saber. ¿Podemos decretar? Yo soy la poderosa presencia que ordene el tiempo. Todo el tiempo que yo necesite para la realización y aplicación de esta poderosa verdad. Claro, si uno empieza a estudiar la presencia yo soy, la vida te empieza a dar cada vez más tiempo para que trabajes con ella, para que experimentes, para que pruebes y la lleves, les digo, desde una fiesta hasta cosas muy detalladas. No importa, el asunto es que la ocupes. Entonces, si ustedes estudian metafísica es porque ya pasaron ya por muchas fases previas, donde esas fases no solamente ustedes ya las aprendieron bien, como qué sé yo, como ser padres, como ser profesionistas, como trabajar. Hay cosas que son naturales en la vida. Y justamente ustedes llegan a metafísica porque es el aprendizaje que nos corresponde o le corresponde a nuestra psique o alma. Y eso quiere decir que ya podemos coordinar todas las actividades de nuestra vida y mundo desde un nivel más alto que es el de la presencia. Entonces, esa es la razón por la cual podemos aquí estar estudiando metafísica. Cuando hay otras personas que están trabajando, luchando por la vida, por sobrevivir y demás. ¿Por qué? Porque tú ya puedes invocar y ya conoces tu presencia divina. Tú ya conoces este mandato que justamente viene desde lo superior. Y esa presencia te va a hacer más tiempo para que tú puedas estar más tiempo conectada con ella siempre y cuando tú quieras. Porque es por libre albedrío. Entonces, es allí donde una persona que pone pretextos para no decretar, no invocar, no estudiar, no trabajar todas estas cosas, es que esa persona en realidad pues como que no estaba lista, ¿verdad? Porque todavía veía dificultades, problemas, cosas que le quitaban, digámoslo así, la armonía para poder estar conectado, en este caso, con la ley de la armonía y de la vida. Bueno, entonces, vas a degustar un delicioso plato de lechuga o quién sabe qué sea eso, ¿verdad? Pero eso sí, los aderezos bien puestos, ¿verdad? Unos camarones con cañito de ensalado. Ah, mira, unos camarones roca. Claro. Con ensalada, ¿verdad? De los arcos. ¡Ah! Vámonos. Y entonces, ¿qué pasa? Haces tu decreto porque tú no sabes el camaronero, si estaba enojado, si estaba triste, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay que invocar y hay que bendecir los alimentos. Podemos decir, amada presencia de Dios, carga estos alimentos con tu luz, belleza y perfección que nutren nuestros cuerpos. Y le agregas todo lo que quieras y que nos adelgacen y que nos hagan bien y que sean saludables. Entonces, gracias Padre, que ya todos comimos, que todo mundo ya comió. ¿Vamos? Todos los decretos para cada situación. Para el dinero, ¿cómo que el dinero? Ah, pues un decreto para el dinero. Ah, el dinero. Ah, sí, sí, sí. Ustedes, cuando cada vez que paguen, que toquen el dinero, pueden decir, Dios bendice y multiplica tu provisión divina. O si quieren hacerlo en el orden que va, en el nombre de mi yo soy, este dinero se multiplica para ti y llena tu mundo de toda prosperidad. Gracias Padre. Todo háganlo con el yo soy. Y el yo soy no tiene falla. El yo soy multiplica, adereza, prospera. Y eso es justamente lo que siempre debemos de estar usando. El yo soy se vuelve también yo estoy. Y todas las conjugaciones con el yo. Yo puedo. Yo tengo. Yo sé. Yo hago. Yo pago. Yo prospero. ¿Me entienden? Entonces, nunca nieguen ninguna cualidad positiva en su vida, porque eso es echarse una maldición a sí mismo. Deja tú, los que hacen brujerías y todo ese tipo de cosas que en Metafísica no creemos, el peor, la peor maldición es una persona hablando mal de sí mismo. O diciendo, yo no puedo, yo no sé, yo no hago, yo no tengo. O peor tantito, de su familia, de sus hijos, de su trabajo, de su ciudad, de su país. Nunca lo hagan. Al contrario, si ustedes ven una necesidad en su familia, uno tiene que mantenerse en el decreto. Yo soy, amada presencia, yo soy. Mantén la armonía en esta familia. Tú eres la que mantiene la armonía en esta familia. Y luego, yo soy la armonía en esta familia. Yo tengo una familia armoniosa. Los niños, los nenes, necesitan todo el tiempo que tú les visualices inteligentes. Es en la etapa donde más ocupan ellos que les visualices con el rayo dorado de la inteligencia. Y dices, yo soy la inteligencia actuando en este nene, en esta niña, en este estudiante. Y les sostienes ese concepto de inteligentes. Así tú vas proyectando con el yo soy todo lo que se ocupa. Esto quiere decir que ya no te conectas con la negatividad. No te conectas. Sí observas la necesidad, pero ya estableces allí la solución. Las necesidades se dejan ver para que tú puedas proyectar allí la solución de las cosas. A que se manifieste, por supuesto. Eso es un gran trabajo. Y aquí hay un gran decreto para que eso amarre, amalgame. Y podemos decir, yo soy la única inteligencia y la única presencia actuando. En este negocio, yo soy la única inteligencia y la única presencia actuando. En esta fiesta, yo soy la única inteligencia y la única presencia actuando. O sea que el yo soy es la única inteligencia. Tú dejas que ese yo soy acomode todo mientras tú estás acá. El yo soy está operando tu negocio. Está con tu familia. Está manteniendo tu cuerpo saludable. Tú solamente estás con, al ponerle tu atención, tú le cedes que esa energía entre a tu vida y mundo. Antes de lanzarte a las actividades del día, tú puedes decretar. Podemos decir, yo soy el amor, la sabiduría y el poder con su inteligencia activa. Lo que estará actuando en todo lo que yo piense y haga hoy. Yo le ordeno a esta actividad infinita que sea mi protección y que actúe en todo momento. Haciendo que yo me mueva, hable y proceda únicamente con amor divino. Gracias Padre. Ya luego te lanzas a tus actividades diarias, ¿verdad? No importa lo que vayas a hacer. Podemos decir, yo soy cargando mis cuerpos con la perfección de la presencia. Con su poderosa inteligencia directriz. Con su presencia involvente de amor divino y su omnipotente protección infinita. Gracias Padre. Antes de tus actividades puedes decretar. Poderosa presencia yo soy. Carga tu magno poder de amor divino y armonía en mi mundo emocional y en las actividades que tengo ante mí. Gracias Padre. Y bueno, esto es parte de las conexiones que hay que hacer, ¿verdad? Antes de dormir, pasa algunos minutos cargando tu mundo emocional con la paz perfecta y su protección invencible. O sea, te cargas antes de irte a dormir. Porque hay gente que todavía está hiperactiva antes de dormir, pues no va a poder dormir así. Te detienes unos momentos y te quedas cargándote de paz y de protección. Que eso va a proteger justamente tu sueño. Y podemos decir, yo soy cargándome con el pleno reposo durante mis horas de sueño. O sea, que el reposo tome el mando allí de tu mundo. Podemos decir, yo soy cargando mi mundo con el invencible poder de la presencia y su invencible actividad omnipotente. Gracias Padre. ¿Dudas de lo que hemos visto el día de hoy? Son puros decretos del yo soy para cada cuestión. Yo creo que vamos a publicarles estos decretos. Se los vamos a poner en el Instagram del Centro Metafísico para que de ahí los puedan bajar si quieren. Además, para que tengan todos los puntos, ¿verdad? Todos los decretos del día de hoy para que los puedan trabajar consistentemente. Y al grupo de WhatsApp que tenemos de acá de Metafísica en Culiacán. ¿Vale? ¿Alguna duda de lo que hemos visto? Es muy sencillo. Pero es que eso tiene que operar en cada situación. Al comer, al dormir, al trabajar, al activarse. Es un modo de estar consagrando la energía al yo soy o a nuestra parte divina, nuestra parte superior. Y es allí donde dice Coni Méndez que todo ocurra sin que tú tengas que mover este dedito. Tú no tienes que estar luchando con nada ni con nadie. El yo soy está para acomodarte todo en tu vida, en tu mundo y en los asuntos que tienes ante ti. ¿Vamos? Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué sigue? Vamos a hacer la práctica de la donación que es justamente la forma de retribuir por estas enseñanzas. Y que, pues todo esto vamos a hacerlo por medio de una práctica metafísica. Donde vamos a bendecir el dinero, vamos a agradecerlo y vamos a decretar prosperidad para nosotros y para todos. Y después va a aparecer un decreto en pantalla que podemos todos realizar para ese objetivo de prosperidad, si les parece bien. Entonces, vamos a tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha y lo colocamos a la altura de nuestro pecho, si les parece bien. Que es donde se expresa justamente esta presencia de la vida, el gran yo soy en nosotros. Entonces, una vez allí vamos a hacer este decreto de prosperidad y abundancia que da el profesor Rubén Sedeño en Dinámica Espiritual. Y podemos decretar que sea muy contundente justamente para que esa energía amalgame ahora que estamos haciendo esta práctica. Y podemos decir, yo soy un ser próspero. Yo estoy rebosante de prosperidad, rodeado de la divina provisión y expandiendo abundancia de bienes y servicios. La provisión divina le provee todo a mi cuerpo y lo colma de bendiciones. Yo irradio prosperidad, abundancia y bonanza económica. Yo soy próspero y consciente de la realidad de Dios en todas partes. Mi mundo lo contiene todo. Dios es provisión y no hay nada que pueda carecer de algo en todo el universo. Todos los seres humanos son expresiones de la provisión divina. Por lo tanto, no me puedo encontrar con nada que no sea abundancia, riqueza, prosperidad de toda cosa buena. Todo lo que acontece es una expresión de la riqueza divina. Y yo no acepto nada que sea menor a la prosperidad y la abundancia. La prosperidad divina es una realidad manifestándose en mi vida ahora. Esto es un hecho y nadie lo duda. Yo no tengo que hacer nada para que la prosperidad ilimitada del dinero se manifieste. Ella se expresa sola y la observo llenando mi vida allá. La abundancia es la naturaleza actual de mi ser, proveyendo, inundando de riquezas a granel. Todo lo que necesite provisión, solo existe la opulencia de Dios y yo lo sé sin lugar a dudas. Entiendo a la perfección lo que la provisión divina es y esto me enriquece a manos llenas. Yo tengo la realización consciente de la provisión divina en mi mente, corazón y cuerpo. La provisión divina fluye en mi y se expande hacia toda la humanidad. Yo soy un rayo de Dios y radiando prosperidad a todos aquellos con quienes me encuentre. A todos aquellos en quienes piense. La abundancia piensa, siente, habla, actúa y decide a través de mí. Le irrayo prosperidad a todo aquel que necesite provisión. La provisión divina llena mis bolsillos, mi cartera, mi cuenta bancaria. Y hace que todo funcione perfectamente bien. Ahora irrayo prosperidad a todo el universo sin excluir a nadie. Vivencio la opulencia de Dios. Demuéstro ser rico, próspero, dadivoso y le doy gracias a Dios por esto. La provisión divina nunca falla. La provisión divina resuelve cualquier situación. Gracias Padre. Gracias Padre. Hay unas bolsitas de donación que se encuentran atrás, que se pasan ahí de atrás para adelante para colocar el donativo y pasarlo a que otros también tengan esa oportunidad de dar.